He trasladado al jefe del Estado, a su majestad el rey, nuestro voto, voto no, a una investidura de Sánchez, pero no a una investidura solo de Sánchez, a una investidura de Sánchez con EH Bildu, con Esquerra y con Jules. Es decir, una investidura de Pedro Sánchez con Otegi, con Puigdemont y con Junqueras. No es solo una investidura de alguien que quiere ser presidente del Gobierno, legítimamente, sino que va acompañado de lo que, a nuestro juicio, son socios que, desde luego, nosotros no vamos a coincidir. Se está hablando mucho de lo que está, bueno, de la amnistía. Yo luego hablaré de las exigencias de los partidos catalanes, independentistas catalanes. Y no se está hablando nada, y nosotros sí queremos hablar del acuerdo que tiene el Partido Socialista con Bildu.